Entrando, Red Whining Call, número 8, ya cuadró el juez, atento. Segundos apenas, arranca a los competidores, retrasa un poco en la partida el 6, aunque rápidamente se pone en carrera. Por dentro, Seven Under Rock toma el primer lugar, por fuera el 6, se recupera Bullshard, se acomoda en el segundo. En el tercero viene apareciendo por dentro el Ejemplar Nice Under Breeze, luego intenta meterse en la pelea por el centro Casper Slew. Luego se viene quedando por el centro Big Bull junto al número 8, el Ejemplar Red Whining Call, dejando en los últimos lugares al 1, Kenny Ward, mientras que Snylet, el número 7, está en la última colocación bastante lejos. Viene unos 18 cuerpos, 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, Seven Under Rock está en punta. Bullshard lo sigue presionando, está segundo, al tercero viene pasando por fuera Casper Slew, peleando esa posición con el Ejemplar Nice Under Breeze, desde el fondo intenta mejorar el 5, Big Bull, que viene un poco lejos junto al 8, el Ejemplar Red Whining Call, los demás ya no tienen chance por fuera. Bullshard con todo y la mala partida está desplazando cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Par. Es la tercera competencia de la tarde, Bullshard se escapa en punta, Seven Under Rock queda en el segundo, unos cuatro cuerpos, al tercero intenta mejorar Casper Slew, pero qué va, se escapa Bullshard, el pupilo de Catan Lynch con Trevor McCarthy y no puede perder, ventaja de cuatro, de cinco cuerpos con todo y la mala partida, les metió la recta Bullshard al número 6. Segundo, Seven Under Rock, tercero para el Ejemplar Casper Liu, cuarto para Nice Under Breeze.